hola qué tal estimados amigos en esta ocasión nos encontramos con una nueva serie de vídeos déjenme decirles que los encontramos nada más y nada menos que en el pueblo san jose el naranjo un pueblo agradable con una hermosísima vista panorámica y este día es un día especial déjenme decirles por qué porque estoy cumpliendo años por eso así que hemos decidido venir aquí con el grupo el sabor increíble adonde liliana la esquina azteca es un lugar déjenme decirles por qué por qué preferimos venir a disfrutar a este lugar pues es un lugar con comida 100% mexicana taquitos mire nachos hamburguesas burritos tacos de carne tacos de pollo tacos al pastor tacos de sudadero tortas mexicanas en frijoladas chimichangas que sabías y los fines de semana sopa de tortillas muy bien entonces vamos a entrar estimados amigos por ahí tenemos una sorpresita que yo creo que hoy no vinieron solo los increíbles vamos a entrar y vamos a mostrar por qué por qué preferimos venir a la esquina azteca este es un lugar pues bastante agradable un lugar que a la misma vez puede usted pedir su taquito y también tiene la oportunidad de echarse un taco de ojos de antigüedad de verdad observar todo tipo de artesanías y que más que más por ahí infinidad de cosas que la verdad es que tienen una colección de monedas también este quizás esté ahí los retratos de lugares de acá nativos de acá desde lo que es este las contornas y si quieren venir los suscriptores lo pueden buscar en un gpi en el mapa y allí está vamos a entrar entonces estimados amigos y darle las gracias a ella a Liliana porque me va a celebrar el cumpleaños muy bien vamos a comenzar aquí amigos para los amantes del deporte torneo libre y aquí tenemos lo que vienen siendo las reliquias creo que es una lámpara con alcohol y aquí tenemos lo que vienen siendo las reliquias creo que este el dios de la abundancia la diosa de la abundancia si no me equivoco y aquí hay un tipo de piedra de rayo eva si 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 esta otra es también este piedra de rayo este sin embargo este es el color natural de ella y este es este es más antiguo y aquí está mi heredela cumpleaños y aquí está un billete de costa rica un billete de mil y y ese no 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 hay uno de quetzal una 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 cortadora de telos si que es eso una cortadora de telos ah estos pines nos preocupaban antes las carretas antiguas si si de eso son si usted se echa el rollo mire hasta una burbuja de las antiguas ah de champú si ajá y esto para que esos son los zapatos del jinete sin cabeza ajá esos son y esta calavera de este esa es tepecuintre mmm eso es así dice tepecuintre si yo lo veo más parecido como que es yo le pregunté a él y me dijo y podemos observar aquí una colección de billetes de dólar no cualquier billetes son billetes creo ya que cuesta que salgan o ya no salen si bueno tal vez aquí en El Salvador si en esta cora veinticin contado ah ah pero la moneda dice exclusiva de la colección su valor es veinte dolares veinte dolares puchica vale la pena si si y esta ese traje que es ah un dolar un dolar una camisa con corbata con corbata papá mira que si ah esa es en cuma con estomata esa es como la que ocupaban para cortar arroz para cortar arroz papá mira esa esa cara de venado mira ah y cara de venado si esta es tuya papá mira si una rana ah y esta venga ah aquí está una una bala verdad es que esa bala es bala ese no es m60 no que calibre será esa otro calibre una una y este con que tipo de arma .50 que se pone en el lomo si ah es que a mi me la cuerpo casi que esta arma es la que anda en el avión supuestamente ah no hombre si mire mire la trompeta si de la guerra esta cinta y esta cinta es la primera que hubo mas alta ajá y aquí están los billetes de colón para los que no conocieron el colón este era el dinero que normalmente circulaba aquí en el pulgarcito dice aquí cinco colones cinco y este cinco colones también este no lo conocí yo este si este y este y este y y los colones y este es de colones también 200 200 colones 200 colones ah por eso ah 200 va si compraba un montón de cosas aquí está el billete de así en colones ah 50 ah ese de a 10 si lo conocí yo pero la anterior era este quiero ver este si ese es el primero el primero ese es algo parecido al dólar después circuló este ese otro ajá después fue que circuló este ya normal cuando lo quitaron este circulaba ajá y después estaba el colón va después fue que circuló el sombrero de aniseta oh ese es ese es fue la curadora si y y esto que es es un este molinillo el indio el batidor el indio el batidor el batidor como lo maneja? es que padele los huevos para el pombo es un batidor es un leído un indio al otro que le voló el palo de naranjo así y le vi a todas las veces que lo visitaba este es un batidor que con la mano tiene que caer así pero ponían un guacal o como? si se pierde el huevo el guacal tiene que caerle con la mano ajá aquí está la batalla también antigua y el bate el bate como pueden observar una batalla del año 1952 el para el nivel el nivel y de palo ajá y aquí está la esa cosa también y ahora en día si tenemos una buena regla nunca vamos un porrón un porrón un porrón para cepillarse uno el humo ajá 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 este si va a conocer mucha gente tal vez el famoso tocadiscos tocadiscos cuando ponían los discos antes ahí están los discos era como el CD de hoy and day si este era el que tocaba este bracito es el que hacía mire aquel cántaro de lata si año 1900 era un 49 1972 ajá y este 1949 y aquí están las coles pero la más reciente es esta si no y esta azul esta es una canción la más reciente es esta la de 1960 es esa no 45 es azul si esa es la más vieja esta tan siquiera probé yo esta soda y esta bueno de veras ya no salen de esas sodas no ya no no y esta soda era buena esta con la champan si hombre y aquí tenemos el cerrucho mire algo cuando no existía el motosierna todavía con este botaban los huevos grandes y este se utilizaban dos personas o solo una con dos dos uno con un hoyo abajo y el otro arriba y el otro en medio oye y acá le digo que esta allí bueno el año 1945 ah ya había matiguo ya pero con este aserraban un palo grueso si si un llavero es un cantarito diseñador de plata reliquia familiar 1863 ah de plata verdad si y esto que es de burro esa es una de las tícaras ajá tícaras ahí esta lavadas y ahí la tienen mire la cabeza de vaca y ese es el del jabalito este? ese animal es bravo dicen ay lo que siento mucho papá hola hola y aquí esta la famosa piedra de moler piedra de moler el molino verdad? piedra de moler dice año de 1948 molino de mano así esta cuanto han venido los monotaros todos el año 1935 el año 1935 si crees que es pues bien amigos vamos a pasar ya para adentro para los que les gusta también jugar las famosas maquinitas de banderas para sacar coritas vean ahí esta la invitación para aquellas personas que desean venir a conocer este sitio la verdad ahí esta el caballo ah? no me acaba de hacer una llamada le digo a este que me esta enlizando la... ahí esta esperando la mujer ajá mire los de negro y blanco uno de esos logré tener yo a veces acuerdas la que compraba un teléfono y le daban uno ajá es cierto un digicel si y ese esta bueno esta bueno si esta miranda ah el verdad que nosotros teniamos una mascara así me había invitado madre a ti te ayma para los fanáticos de halloween tambien le voy a editar la no 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 solo deje este es el la musical casetera ahorita vamos una mire que bonito mira de contosa conlo days es un enIeño que esta teniendo un cantel una jarra vee y este tenemos el pecolote y adivabo una jaula vee mirabo una jaula de pago una jaula vee vee bueno amigos revezarnos en un momento mas Gracias por ver el video.